Muy buenas gente y como ya sabéis queda solamente un día o cuestión de horas, de hecho hay gente que ya tiene el Monster Hunter World en sus manos aunque tengo que decir que los servidores online supongo que aún no están en operativos y contando que colapsarán en los primeros días seguramente porque esto es lo que pasa con todos los juegos cuando hay una cola inmensa solamente para pillarlos. Bien, en este caso vamos a hablar de la lista de los trofeos confirmada y voy a intentar sacar la conclusión de cómo se debe completar cada uno ya que hay algunos que son fáciles de ver y otro puede que sea algo más complicado, así que venga, sin más dilación vamos a ver los trofeos y los seres divididos por partes. Bien, el primero es Bienvenido al Nuevo Mundo, gana el derecho de aceptar misiones de dos estrellas, este será lo básico, es el clásico subir de rango, completar X misiones, no sé si estarán marcadas o no, pero completalas y subirás de estrella. Nada detiene esta comisión, gana el derecho de aceptar misiones de tres estrellas, defensor de Asteria, gana el defensor de aceptar misiones de cuatro estrellas y en las profundidades, gana el derecho de aceptar misiones de cinco estrellas. Estas prácticamente es lo mismo, la muerte engendra vida, dirige con éxito a Zora Magdaros. Cuando dice dirige con éxito a Zora Magdaros me imagino que se refiere a la montaña y cuando dice dirige con éxito quizás sea porque tienes que acabar con él la misión o tienes que asegurarte de que cambie su rumbo, no sé. La emperatriz de las tierras altas supera las siete estrellas y uno se parará, uno caerá las ocho estrellas. Esto sería prácticamente el rango de misiones que supongo que irán desde la uno hasta la diez, como se ha hecho así siempre. Vamos a pasar a la segunda parte de los trofeos. Bien, la vida del cazador para mí, completa 50 misiones opcionales. Bien, en Monster Hunter Generations se incluyó que los personajes te podían dar misiones alternativas en las cuales era conseguir, por ejemplo, determinados objetos, como por ejemplo, marchalitas o incluso piedras, es decir, entre otras cosas, o conseguir acabar con X monstruos y que te lo pidieran fuera. Estas misiones se podían acumular para luego hacerlas todas dentro de una misma misión y a lo mejor que en una misma misión haces tres en una y estas te las cuentan. Una mente inquisitiva, completa tu primera investigación. Cuando se refiere a investigación, yo creo que se refiere a cuando tienes que encontrar al monstruo que vemos que en la beta os salía esa barra la cual se iba llenando. Así que me imagino que cuando llenes el indicador de investigación al máximo se completará esto. El cazador de franquicias, completa 50 investigaciones. Lo mismo, pero mucho más bestia. Ingresa a la arena, completa tu primera misión de arena. La arena es un recinto especial que tiene Monster Hunter en el que tienes que pelear en un sitio muy cerrado contra determinados monstruos y no tendrás ninguna manera de escapar hasta que lo mates o te mate él a ti y vuelvas a entrar. No sé cómo funcionará lo de las misiones de arena, si podrás irte determinadamente a hacer esas misiones como si fuera el campo de entrenamiento es particular, o si por otro lado puedes coger y directamente hacer las misiones de la arena que te las contabiliza de las misiones de los rangos altos. No hay lugar a donde ir, completa 50 misiones de arena. Esto es más o menos lo mismo. Colón en el nuevo mundo. Establecer 5 campamentos. Bien, en la beta visteis que había diferentes campamentos para las misiones, que puedes escoger diferentes. Esto doy por hecho que en el mapa, conforme vayas explorando, a lo mejor al conseguir materiales o al descubrir ciertas zonas podrás como poner un campamento y ese te permitirá aparecer en posteriores misiones con lo cual, al poner que tienes que establecer 5 campamentos, quizás se refiere a que tengas que llenar 2 o 3 misiones de campamentos porque al menos se ha visto que el tope son 4. El arte del camuflaje. Escapa de las garras de Yagras escondiéndose en algunos arbustos. El Yagras es este monstruo amarillo tan sencillo que era una especie de iguana y lo que tienes que hacer aquí es esconderte de él en algunos arbustos y que simplemente te pierda de vista. No es un reto especialmente complicado, ya que tienes que llamar su atención, asegurarte de que hay algunos arbustos y cuando por ejemplo te ataque y te haya perdido de vista, te metes en unos arbustos y dejas de llamar su atención. Pescando para un mordisco. Pesca tu primer pez. Ya sabéis que Monster Hunter te da capacidades para conseguir bichos así como pescar peces. Las cañas ahora son infinitas, se supone si eso no lo han cambiado. Antes tenías que tener y llevar cañas siempre, pero ahora son infinitas. Menos mal, se alegra, igual que las piedras de afilar. Nada, pesca tu primer pez. Simplemente aprietas el botón y cuando vemos que la caña mueva, tiras de él varias veces, pipipi, le das al botón varias veces, pipipi, y cuando salga, completado, en una chorrada. Mmm, que sabroso. Cocino un bistec bien hecho. Hay la barbacoa, esta barbacoa, este objeto en el cual pues tú si tienes carnes crudas o peces puedes poner. Nada, bistec bien hecho. Normalmente hay que estar atento porque se escucha una musiquita. Cuando estés teniendo el alasador, escucharás como una pequeña melodía, pim, 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 escucharás una pequeña melodía. Simplemente cuando se acabe la musiquita, si te esperas mucho, te saldrá quemado. Si nada más acabarse, esperas a lo mejor como medio segundo, te saldrá un bistec, un filete al punto. Y si le das muy al empezar, te saldrá crudo o poco hecho y si lo haces bastante cerca de que acabe la canción, te saldrá bien hecho. Al final te acabará saliendo el bien hecho seguro porque el al punto tienes que pillar la música. Cuantos más grandes son, monta tu primer monstruo. Esto ya lo enseñamos yo ya en la beta y snipe es una cosa, es de lo que más hizo prácticamente en todos los vídeos. Nada, se basa en hacer un ataque de salto y con un monstruo. Hay armas como la Glybe que usa él que tiene muchísima facilidad para esto. Sin embargo, no me llames ahora. Perdón, nada. Justamente, o sea, estoy hablando de él y me estás llamando. Pero bueno, muy sencillo. Coger cualquier arma de estas que tengan salto, todas podéis montar al monstruo perfectamente, os lanzáis directamente y listo. No tiene mucha pérdida. Si os cuesta mucho, pillaros un arma que tenga mucha capacidad de salto y directamente lo montaréis. Trabajo encargado. Obtenga 100.000 puntos de investigación. Digamos que cada vez que haces misiones obtendrás el dinero, la experiencia y los puntos de investigación. Que me imagino que los puntos de investigación irán viniendo conforme vayas haciendo más investigaciones. Me imagino, además de las misiones. Cuando llegues a 100.000 acumulados, pues nada, llegas a 100.000 acumulados y se acaba todo esto. ¿En sí no tendría que tener mucha historia? No, creo que no debería. Bueno, Burjois Hunter. Posee 1000 de Zenith. Bueno, recordad que el dinero, el juego, pues es muy esencial. Y cuando llegues a 1.000.000 en total, pero es posee, con lo cual tienes que tener 1.000.000 acumulado. Este trofeo no le hagáis mucho caso porque al final acabaréis llegando a tener dinero cuando tengáis una armadura muy buena. Defensa inexpugnable. Obten 5 armaduras muy raras. Tampoco os preocupéis porque vais a tener que pillar armaduras. Y cuando te dice raras, se supone que son las de los rangos más altos. Nada, hazte armaduras de los dragones finales y listo. El poder lo es todo. Consigue 5 armas muy raras. Más de lo mismo, pero con armas. Moving on up. Múdate a una habitación mejorada. Esto realmente no lo entiendo porque no sé si va a haber una poción similar a los Sims. O si esto está relacionado con el clan. Pero bueno, si ponen múdate a una habitación mejorada, no debe ser muy complicado. Conforme avancemos en el juego, lo sabremos. First Friends se hacen amigos de... Consigue tu primer Tail Rider. No tengo ni idea de lo que es el Tail Rider. Pero si ponen que consigues tu primer es que vas a conseguir más. Así que sin problema. Busón Badis. Conviértete en un experto con cualquier accesorio de palico. Ahora mismo no sé lo que es el palico. Pero si ponen que conviertete en un experto, coge un accesorio y a full con él. Listo. Temper, Temper. Caza a tu primer monstruo temperado. Supongo que será una categoría de monstruos especiales. Nada, cázalo. Corona en miniatura. Grabe su primera corona en miniatura en su registro de búsqueda. Las coronas, digamos que son lo que marca el tope de que el monstruo es gigante o es súper pequeñito. Cuando consigas una, da igual si es de plata porque no es tan grande, o de oro porque es la máxima. Listo. Las coronas se consiguen normalmente de manera aleatoria. Pero hay posibilidades que te permiten que el monstruo te salga más grande o más pequeño. Hay algunas maneras de aumentar esas posibilidades. Ahora en el wall lo iremos viendo cómo se consigue. Corona gigante. Graba tu primera corona gigante en tu registro de caza. En la tarjeta de gremio, cada vez que caces a un monstruo y te vayas apuntando las cosas, se te pondrá automáticamente una corona. Si has cazado al monstruo más grande de su registro. Tened en cuenta que los monstruos especiales, como los dragones, los bichos o cosillas así pequeñas, nunca cuentan. Solo te constarán los monstruos comunes, normales que puedas cazar o capturar. Captura novato. Captura tu primer monstruo. Son muy sencillos. Tienes un indicador abajo que te muestra más o menos sus latidos, su ritmo cardíaco. Cuando veas que está súper acelerado y que esté parpadeando en rojo, que nuevamente está en naranja y en azulado, va parpadeando. Cuando parpadees súper acelerado, como si le estuviera dando algo, y le empieza a salir ya rojito, porque es que ya está a punto de morir. Simplemente tienes que hacer que caiga en una trampa. Le tirarás bolas tranquilizantes, las cuales podríamos conseguir previamente, y listo. Elder Slayer mata. Captura 50 dragones mayores. En principio los dragones no se podían capturar, así que no sé a cuál se refiere. Quizás sean en plan dragones... Se supone que a lo mejor es mata dragones ancianos, pero en la traducción lo ha puesto como captura. A no ser que se puedan capturar dragones ancianos, pero nunca se ha podido. En la beta tampoco. Monster Slayer. Captura 100 monstruos grandes. Nada, al final esto te acabará saliendo solo. Ayuda, dispara una bengala SOS por primera vez. Todo el mundo va a disparar esta bengala, y este trofeo te va a salir. Soy el refuerzo. Responde una bengala SOS y ayuda a completar 10 quests. Nada, cuando una persona dispara una bengala, de alguna manera tú podrás ver el aviso de que una persona te ayuda. Coges, te vas a ayudarla. Esto, cuando estemos en el clan, los que os vengáis con nosotros. Si tiramos nosotros a dos una bengala, o podéis, os dará el aviso. Y si os pilla bien, podéis ir. Si completáis 10 ayudas de bengalas, lo tendréis. Cazadores Unidos. Completo la misión a través del multijugador. Significa que tienes que hacer una misión con gente. En vez de hacerla solo. Y Cazadores Unidos por siempre es lo mismo, pero más bestia. 100 misiones. Difundir la palabra. Recoge más de 50 tarjetas del gremio. Cada jugador tiene una tarjeta que puedes enviar de manera gratuita. Y vas a... A muchísimas personas. Y digamos que tú puedes recoger tarjetas de la gente. Estas tarjetas se actualizarán siempre que caces con esa persona. Si tú, por ejemplo, recibes la tarjeta de una persona y llevas tiempo sin desconectarte, nunca se te va a actualizar la tarjeta. Se supone. A no ser que aquí sí que se vaya actualizando y vea sus estados. Coges y simplemente, pues nada. Esto cuando estemos en el clan, hacerlo. Porque este trofeo se va a ser de los más chungos de conseguir conforme pasa el tiempo. Ya que a fin de cuentas la tarjeta va a ser lo primero que se tiene que hacer. Así que, si os venís al clan, por favor, entregad las tarjetas a todos. A todos los que podáis. Y ellos os darán también la tarjeta. Tenemos que llegar a 50. Aunque por aquí más de 50. Así que ten en cuenta que la tuya no vale. Así que sin más dilación, yo pasaré la mía a todos los que estén en el clan. Así como quiero que me paséis las vuestras. Porque así vamos a conseguir este trofeo. Que yo sé que es muy complicado. Establecido cazador. Alcanza el rango de cazador 100. Recordad que se tiene que hacer las quests para ir subir donde el rango. Hay que subir y subir y subir hasta llegar al rango 100. No sé si habrá más de 100. Pero venga, vamos a llegar al 100. Monster Hunter. Captura 500 monstruos grandes. Ojo, ya son 500. Este te va a llevar bastante tiempo. Captura Pro. Captura 50 monstruos. No entiendo que tiene que ver Pro 50 con 500. Quizás esto esté mal hecho. Quizás esté al revés. Claro, es una traducción muy rápida. Coleccionista de corona gigante. Tienes que conseguir una corona gigante para 10 o más monstruos. Y recolector de coronas y miniaturas es lo mismo. Pero para los más pequeños. Monster P8D. Investiga todo sobre casi todos los monstruos. Me imagino que será con lo de las investigaciones. Y que cuando llegues al nivel máximo de cada uno, pues estará. Cerdos para todos. Captura una criatura rígida y erizada. Creo que se refiere a la azulada. Así que parecía como una especie de mofeta. Que tenía púas. No sé por qué es un trofeo especialmente para ella. Quizás hay algunos monstruos que sí que tengan un trofeo en cuenta. Pero bueno. Ten en cuenta que esto lo vamos a ir desvelando poco a poco en el clan. Y ya los últimos trofeos. Que son los trofeos 2 de oro y el platino. Maestro de coronas miniatura. Y maestro de coronas gigantes. Esto, nada. Simplemente tenéis que conseguir la corona gigante. Te pone para casi todos. Pero ten en cuenta que eso será muy complicado. Porque para conseguir esto. Tenéis que capturar a todos los monstruos. Y cuanto mayor tamaño más vida. Y cuanto mayor. O sea, normalmente las miniaturas son más sencillas. Porque el monstruo es pequeño y tiene menos vida. Si es grande tendrá más vida. Habrá cosas que te facilitarán que el monstruo te salga más grande o más pequeño. Esas son las que tendremos que aprovechar y explotar para conseguir que nos salga. Y conquistados del nuevo mundo consigue todos los trofeos del Monster Hunter World. Y ahora voy a hablaros brevemente del clan. Porque seguramente hay gente que todavía sigue preguntando por él. Y así tendréis un poquito más de información sobre él. Bien. El nombre del clan es Deadly Jaegers. Los Deja. Así ha abreviado. Y bueno. Digamos que el clan va a tener un objetivo. Y a la vez va a tener unas normas. Aquí os pongo en sí la norma esencial que pide el clan. ¿Por qué? Porque es... A ver. Aunque sea básico. Yo sé. Hay comunidades tóxicas en los videojuegos. O hay mucha diferencia. Porque hay gente que se toma más tiempo jugando. Hay gente que jugará a lo mejor un par de horas por las tardes. O incluso hay gente que solamente juega a los fines de semana. Claro. Porque hay estudios. Hay trabajos. No todo se puede. Pero bueno. Sin problemas. Lo suyo es intentar el respeto. Que esa sería la norma más básica esencial. Tiene que haber respeto en el clan. Porque en sí el juego es cooperativo. Aquí nos tenemos que apoyar para cacerías. Disfrutar y reírnos así entre todos. Aunque no haya a lo mejor tanto contacto entre todos. Lo suyo es que mientras estés bajo el nombre de los Deija. En sí apoyarnos entre todos. Habrá misiones que a lo mejor a uno le costará menos y le costará a otro. Si podemos. Tened en cuenta que apoyarnos entre nosotros. Nos irá mucho mejor para subir. Al principio no tendremos ni idea de nada. Tendremos que pillar armas, armaduras. Pero luego habrá puntos en los que. Si vamos desbloqueando misiones altas. Los que estén en las misiones bajas. Les podemos facilitar y decir. Oye pues mira hemos utilizado esto. Porque creo que va mejor. El objetivo en sí que tiene el juego. Es completar todas las misiones. Tú cada vez que completas una misión. Te sale con una marca. Con un visto, una estrella o lo que sea. Y la gracia es completar todas. Y cazar a todos los monstruos. Obviamente hay que matar a todos. O sea, la gracia es que mientras estemos en Monster Hunter World. Los de ella puedan decir. Ah, pues nosotros hemos matado a todos los monstruos. Y tener en cuenta que en la tarjeta del gremio. Te va a salir lo que has matado y lo que no. Incluso a los dragones gigantescos. Estará todo. Esto es lo básico. Es esencial. Yo espero que este clan tire para adelante. Y lo ayudemos a levantar entre todos. Muy importante decir. Que si también te estás preguntando. Cómo entrar. A ver, el clan en sí no tiene requisito. Lo suyo es que si quieres venir aquí para unirte. Perfecto. No sé cuánta gente se va a querer venir. Ahora hay quien le gusta cazar en solitario. Pero aquí no te estamos atando. No se trata de que cojas, vengas y tengas que ya hacer ciertas cosas. Lo suyo es que mientras estés aquí. Te lleves bien con la gente. Y muy importante. Cazar en grupo. Hacer misiones. Y sobre todo. Porque hay trofeos que necesitaremos ayuda. Habrá trofeos que para sacar. Si queremos sacarle los platinos para todos. O al menos para la gente. Necesitaremos ayuda. Ya han visto que hay trofeos que no se pueden sacar. Que no se pueden sacar. Y luego sobre todo. Más adelante. Cuando ya estemos las cosas. Porque tardará los de ella en instalarse en el clan. Y ponerse en el juego. Porque no tenemos ni idea de cómo va el juego. O a estructurarse lo de los clanes. Así que bueno. Sin más dilación os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya. Entre esto y God of War lo vamos a petar. Muy buenas. Y hasta la próxima.